Y en Electrogremio, más electroinstalador, continuamos con estas charlas de capacitación. En esta ocasión, una vez más, tenemos al ingeniero Juan José Capeta de MH. La vez pasada estuvimos viendo conceptos básicos de electrotecnia aplicada a los cables. En esta ocasión vamos a ver el cálculo de los parámetros eléctricos de los cables. Esto con la idea de que los profesionales sepan elegir el conductor en el momento debido. Para esto, obviamente, vamos a ampliar entonces con el ingeniero Juan José Capeta. ¿Qué tal, Juan José? Bienvenido. Hola, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, presentate una vez más porque seguramente hay gente que no vio el capítulo 1. Bueno, en forma resumida, mi nombre es Juan José Capeta. Soy ingeniero electromecánico de orientación eléctrica, recibido en la Universidad de Buenos Aires. En este momento soy gerente de ingeniería de industrias MH, empresa fabricante de conductores eléctricos. Y continuando con lo que vimos en la charla anterior, en la que hablamos de los conceptos básicos de la electrotecnia y los componentes fundamentales del cable, ahora veremos la aplicación de esos conceptos a los cálculos eléctricos de los conductores. Entonces, arrancamos entonces. Yo me voy a hacer uso de unos pequeños slides para poder ir hablando y ustedes van a ver ahí algunas fórmulas y algunos dibujos y otras cosas más. Y como siempre les digo que ante cualquier duda estamos siempre a disposición de ustedes. La empresa, para cualquier consulta técnica, estamos a disposición. Bueno, aquí estamos. Criterio de selección de la selección de un conductor. Ahora lo que vamos a ver es cómo calculamos la capacidad de conducción de corriente de un conductor, cómo ahí influye el tipo de aislante que vimos en la charla anterior, qué es la caída de tensión, porque a veces un conductor nos transpite la corriente que queremos, pero en función de la instalación hay mucha caída de tensión, bueno, eso lo veremos en detalle después, cómo se calcula la capacidad de cortocircuito por el conductor y la prestación frente al fuego de los cables. Como último punto, veremos lo que es la instalación de los cables. En esta charla vamos a ver los tres primeros, qué es la capacidad de conducción de corriente, la caída de tensión y la capacidad de cortocircuito. Bueno, cómo se calcula la capacidad de conducción de un conductor. Es toda esta fórmula que está acá, que es bastante larga y parece complicada. Esta es una fórmula general que se utiliza para cables de baja, de media y de alta tensión. Para los cables que estamos viéndose en este momento, que son cables hasta un kilo, son cables de baja tensión, hay muchos parámetros de esta fórmula que pueden ser despreciados. O sea, solamente son importantes para los cables de baja tensión la diferencia de temperaturas que acá vemos con cita C y cita A y la resistencia del conductor. Todos estos parámetros que están acá, que son resistencias térmicas del conductor, del suelo, etc., no tienen influencia en los cables de baja tensión. Para comprender mejor la fórmula, consideremos un mismo cable, en el cual solamente cambiamos el tipo de aislación. Se recuerdan de la charla anterior, lo que era un aislante termoplástico y un aislante termostable. Un aislante termoplástico trabajaba a 70 grados y un termostable trabajaba a 90 grados. Porque lo que hay que tener en cuenta, que en el cálculo de la corriente eléctrica intervienen dos factores o dos parámetros fundamentales. Uno es la resistencia del conductor. Es decir, a mayor conductor, menor resistencia. Y a menor resistencia, hay más pasaje de corriente. Pero el otro que es importante también, es la diferencia de temperatura entre el material aislante del cable del conductor y la temperatura ambiente. Esta fórmula nos quedaría reducida a que la corriente es la raíz cuadrada de la temperatura en el conductor menos la temperatura al viente por una costada. Tengan presente esta fórmula. Siendo la temperatura en el conductor tita C y tita A la temperatura en el ambiente. Vayamos a este cuadro. Nosotros, termoplástico, el material termoplástico que trabaja a 70 grados y un termostable que trabaja a 90 grados. Tenemos el PVC y el XLP. Y una temperatura ambiente, digamos, que hace 40 grados. La diferencia entre la temperatura que soporta, la máxima temperatura que soporta el aislante, la temperatura ambiente para el PVC es 30 grados y para el XLP es 50. Si vamos a la fórmula anterior, donde la corriente es la raíz de la temperatura máxima que soporta el aislante menos el ambiente, tenemos que para el XLP es la constante por la raíz de 50 y para el PVC es la constante por la raíz de 30. La constante la podemos sacar porque son las mismas para los dos, porque es el mismo cable. Entonces, ¿qué nos queda? La raíz de 50 y la raíz de 30. Una nos da 7,07 y la otra nos da 5,48. Es decir, si hacemos el porcentaje entre las dos, ¿qué es lo que vemos? Que los materiales termoestables transmiten para el mismo conductor un 29% más de corriente. Es decir, un mismo conductor aislado con distintos materiales transmite distinta corriente. Y a veces, una sección de un conductor se puede usar para una sección maxior que erigiría un aislante con menor temperatura de servicio. Esto por ahí no se entendió, pero lo podemos ver en el siguiente slide en la siguiente manera. En esta tabla vamos a ver la influencia de la temperatura del aislante en la capacidad de conducción. Todos estos cálculos están hechos de acuerdo al reglamento AEA que pueden ver acá y es para un método E del reglamento. Esto es para una instalación en bandeja o tipo escalera y de un cable multipolar. Acá vemos en esta columna un cable bipolar y en esta columna un cable tripolar. Por ejemplo, tomemos una sección de 6 milímetros y vamos para un caso de un cable tripolar. Si nos vamos a la columna del PVC transmite 37 amperes. Pero, ¿qué es lo que vemos? Si ese cable, ese 6 milímetros lo aislamos con XLP me va a transmitir 48 amperes. Pero, si un 4 milímetros lo aislamos con XLP me transmite 38 amperes. Es decir, que un 4 milímetros aislado con XLP me transmite un amperes más que un 6 milímetros aislado con un PVC. O sea, que la aislación tiene un rol fundamental en la capacidad del cable. Por eso, a veces se utiliza una sección menor de conductor cuando el material está aislado en XLP y va a reemplazar a un material a un conductor de la misma sección aislado con PVC. Perdón. Bueno, ahí vimos la influencia que tiene el aislante en la capacidad de conducción. Vamos a ver lo que es la caída de tensión. La caída de tensión responde a una fórmula que está acá que es una constante que es 2 para los cables trifásicos en tensión trifásica y 1,73 para monofásica. L, que es la longitud que tiene la línea que vamos a analizar y es la corriente de servicio que va a transportar la línea. R es la resistencia y E que es la reactancia. La reactancia inductiva que hablamos en la primer charla. Yo no sé si se recuerda que era la que nos generaba campos magnéticos que era motivada por bobinas, por ejemplo, que están en los motores. Lo que hay que... En baja tensión, en 1000 volt, es muy importante la caída de tensión porque acá tiene mucha influencia la longitud de la instalación. Es decir, si nosotros instalamos un motor muy lejos desde la fuente de energía, digamos, desde donde se recibe energía, tiene un papel preponderante la caída de tensión. Es decir, cómo va cayendo la tensión a medida que nos vamos alejando desde la zona de alimentación a la zona del motor. Cuando esa caída de tensión es mayor del 3%, para el caso que esté alimentando motores de 5%, para el caso que esté alimentando sistemas de iluminación, hay que cambiar el conductor porque en el caso de los motores se puede llegar a quemar. Porque recordando lo que vimos al principio, vamos a hacerlo en forma sencilla, que la potencia es el producto de la tensión por la corriente, si el motor está diseñado para una determinada potencia que se puede ver en la placa del motor y para la circulación de una determinada corriente, el motor va a pedir esa potencia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si la tensión empieza a bajar en los bornes del motor porque hay una caída de tensión, para lograr la potencia que me demanda el motor, me va a aumentar la corriente. Y cuando me aumenta la corriente, me puede pasar la corriente para la que está diseñado el motor. La hilación de los bobinados es el motor y el motor se quiema. Es lo que se ve normalmente en las casas cuando dice hubo una caída de tensión se me quema la cadera. Porque baja la tensión y el motor pide, la potencia que tiene el motor y como bajó la tensión va a subir la corriente y al subir la corriente se lo quema. Bueno, esto es muy importante porque a veces la gente dice este conductor me lleva esta cantidad de corriente que es preciso. Claro, pero tiene que tener en cuenta también la caída de tensión y a veces esto implica usar una sección de conductor superior a la que por corriente se debería usar. Y otro factor importante que interviene acá y voy a decir de forma muy resumida que es la reactancia. Según cómo se instala el conductor por ejemplo acá en plano separado por una distancia o en plano separado por un diámetro del conductor o en forma de trevo o en forma aleatoria estas disposiciones cada una de estas disposiciones tiene una reactancia distinta. Hay que ver en qué forma está instalado el conductor calcular esta reactancia y luego hacer el cálculo de caída de tensión. O sea hay varios elementos que digamos influyen aquí. La longitud es muy importante y el tipo de disposición es decir resumiendo este tema la caída de tensión es la caída que vamos teniendo a lo largo de la línea del conductor desde la alimentación hasta donde me demandan la energía puede ser motor o un sistema de alimentación me puede implicar a veces que tenga que usar una sección de conductor superior digamos a la necesaria solamente a la necesaria por el cálculo de tensión pero no por el caída de tensión bueno ahora pasemos al otro slide donde vamos a hablar de la capacidad de cortocircuito en el conductor la fórmula es muy compleja pero la podemos resumir aquí es una constante por la sección del conductor sobre la raíz cuadrada del tiempo en que dura el cortocircuito supongamos que el cortocircuito es un segundo aquí nos va a dar uno y esta es la sección del conductor el CAC de cortocircuito depende fundamentalmente también de la temperatura máxima que aguanta el aislante para el cortocircuito como ustedes se acordarán en la charla anterior los materiales termostables admitían una corriente de cortocircuito superior a los termoplásticos el termostable era de 250 y el termoplástico era de 160 y podía ser 140 para secciones mayores de tensión milímetros cuadrados si nosotros tomamos un material de conductor cobre y nos paramos por ejemplo en la columna de ICPVC el factor es 114 si decimos que tenemos un tiempo de un segundo y una sección de 10 la corriente de cortocircuito sería 1140 amperes pero si nos paramos en la columna de XLP donde la constante es 140 el mismo conductor con el mismo tiempo de cortocircuito sería 10 por 142 me permitiría una corriente de cortocircuito de 1420 amperes es decir acá nuevamente el material termostable tiene una mejor prestación que un material termoplástico bueno resumiendo un poco esta charla partimos de lo que era el cálculo de corriente que para los cables de baja tensión tiene como fundamento dos elementos que son la resistencia y la temperatura del aislante con esa temperatura del aislante vimos que un material termostable para un mismo conductor transmite más que un material termoplástico después vimos lo que era la caída de tensión en la cual es importante la longitud de la línea y la reactancia o sea la reactancia era la disposición como se instalaban los cables y que a veces nos implicaba el uso de una sección de conductor más grande por la longitud de la línea y después pasamos al tema del cálculo de corriente de cortocircuito en el conductor en el cual se ve reflejada también la importancia del tipo de material aislante bueno con esto redondiamos la segunda charla como dije anteriormente espero haber sido lo suficientemente claro y bueno como siempre a disposición de ustedes bien gracias Juan José bueno final del capítulo 2 tenemos un capítulo 3 ¿qué viene en capítulo 3? en el capítulo 3 vamos a ver un tema que todos son importantes pero este por ahí es más llamativo que es la prestación del cable frente al fuego donde hay diversos yo creo que no se conoce bien cómo son los ensayos porque se hablan de resistencia a las llamas resistencia al fuego resistencia al incendio y yo creo que es muy conveniente aclarar qué es cada uno de estos puntos porque son completas completamente diferentes de unos de otros las prestaciones son completamente distintas bien perfecto es algo que vamos a explicar entonces en el capítulo 3 ¿te parece bien? perfecto sí sí de acuerdo bien mientras tanto muchísimas gracias estuvimos con el ingeniero Juan José Capeta gerente de planta de la industria SEMH una empresa muy importante de la república argentina y fabricante de cables de muchísima calidad y bueno nos vemos entonces en el electro gremio más instalador con el capítulo 3 del ingeniero Juan José Capeta en la renta de la renta de la renta es un que cerrada